El sector digital es un sector que funciona de una forma muy rápida y altamente cambiante, porque mañana, en el pasado, es una muy muy buena forma de exponer nuestras experiencias y también hay un conjunto que hay un conjunto, que hay un conjunto con presa, que hay una identidad fría, que es capaz de ver el sector y encontrar a toda la gente que trabaja para estos medios. Es un centro de negocios muy ampliado y rápido en el que se comparte con las cosas. ¿Vuestro negocio se da igual viniendo a Oves, porque si venid? Sería igual, probablemente sería igual, pero mucho menos conocidos. Al final, es una plataforma pura, más de una persona donde les puede conocer también más a aquellos que van a ser nuestros clientes o nuestros partners. No sería igual, no sería igual, pero al final podría llegar a ser, pero estaría probablemente en dos de trabajo. Efectivamente, para mí sería una cuestión de tiempo. Podría ser igual, tendríamos que invertir mucho más tiempo en poder reunirnos con nuevos profesionales durante solamente dos días. En ese caso, es algo muy parecido. En general, es una plataforma pura que llegas a un par de días, tres días, a poco de país, y en realidad es lo mismo, pero con empresas muy técnicas, que están muy atomizadas, con lo cual es la manera de encontrarnos todos los partners. Vale. ¿Qué es lo que más destacáis y valoráis del evento? La calidad de los ponentes, la calidad de los existentes. Estamos superpaciendo a toque a empresas de sector, entre las fuentes de relevancia. Yo creo que es lo más destacable que es un sector que ha tenido activajos, que ha cambiado activajos, que ha cambiado activajos, que ha cambiado fuente, luego bajó, y ahora habrá que ir a gustos años, y el nivel ha subido bastante, y se ha notado, ¿no? Lo que más me gusta de este evento es una mecánica, porque no es una simple feria con stands, y las personas que tienen que ir a visitarnos, sino que pueden disfrutar de contenido de alto valor, de nuevas tendencias, de conocer a personas, que sería muy difícil. Es muy participativo. Exacto. Y... Un poco más. Sí, sí.